Nos acompaña en el estudio el abogado de Migración, Ezequiel Hernández. Gracias, Ezequiel. Y quisiera empezar preguntándote sobre el caso de este muchacho, Juan Carlos Caravantes. Acabamos de verlo en su reportaje, en este reportaje. Él dejó de estudiar. Entonces, ¿tendrían mayor riesgo de deportación aquellos que no están asistiendo a la universidad? No, fue un requisito para aplicar. Obviamente, bastantes personas aplicaron con la preparatoria, con la high school, y después no es mandatorio que sigas a la universidad. Hay gente que trabajó, entonces no me preocupo por esa parte. Bueno, la siguiente pregunta viene de la audiencia. Paulina González quiere saber, ¿Obama aseguró que la información de Dreamers con DACA no se comparta? ¿Esto puede cambiar? Eso es importante. ¿Eso puede cambiar? ¿Pueden mantenerle, o sea, no permitirle a Donald Trump, a la administración de Trump, acceso a los datos de los Dreamers? Cuando se hizo el programa, se dijo que no se usaría esa información para las deportaciones de personas. Es decir, que no se iba a compartir con ICE, porque es USCIS los que tomaron la información. Había una cláusula que decía que a menos de que fuera por seguridad. Ya se le ha perdido esa información al secretario que salió. Y se espera que no se use. El presidente y la institución tienen la información, obviamente, pero va a ser el criterio de ellos para hacer las decisiones al futuro. Y ese es el problema con esta administración, en mi opinión. Aún no se sabe qué puede pasar ahí. Ahora, Ana Lisbeth Baeza pregunta, ¿a mi hijo se le venció el DACA el mes pasado y no renovó? ¿Aún puede hacerlo o tendría problemas? Buena pregunta. Lo dijimos fuera de la mesa, para mí fue la mejor pregunta de toda la noche, porque el programa, si mañana o pasado mañana, o cuando sea el presidente lo suspende, personas que ya no sometieron su renovación no lo van a poder hacer. Yo creo que por otra parte, gente que la tiene pendiente o que no se le ha expirado el DACA, pueden seguir renovándolo si es que van a dejar un programa alterno. Entonces, yo creo que esta persona, si no lo hizo, no tiene el medio de poder hacerlo después de que esté suspendido. Bueno, esta pregunta también viene de los televidentes. José Casalegno nos dice, mi DACA está a punto de vencer y hace dos años tuve un DUI. ¿Puede volver a aplicar? Esto sin la acción ejecutiva o con la acción ejecutiva, el problema es el DUI. Y aquí es el crimen, el comportamiento criminal es uno de los problemas que tenemos en todo lo de inmigración, no nada más con el DACA. Lo que sí quiero aclarar es que no creo que los DACAs, los Dreamers, son el blanco inmediato de una deportación masiva, como lo dijo la retórica del presidente en ese punto electo, y ahora el presidente de los Estados Unidos, Trump. Claro, recuerden que manejar bajo el estado de debilidad es un delito grave en este país. Sí, tiene unos efectos grandísimos. ¿De dónde sale este rumor de que mañana pudiera Trump anular DACA? Su secretario de prensa mencionó que iba a tomar medidas sobre ello, también su jefe de presidencia en la Casa Blanca lo habló esta mañana, que dijo que sí iban a actuar sobre ello. Para eliminar DACA tiene que él mismo desecharla con una firma, pero también tendría que él imponer una acción ejecutiva para ver qué haría con esos 750 mil Dreamers que quedarían guindando en el viento. Entonces, si tiene él esa decisión, tiene que tener también una respuesta en cómo mantenerlos o ponernos en proceso de deportación. Va a ser una de esas dos.